Estamos culminando este centro de vacunación, en la cual estamos muy agradecidos ya que llegamos a la meta de 15 mil personas vacunadas, entre adolescentes y personas adultas, colocando las primeras y segundas dosis y vacunas de refuerzo de todas las vacunas. Seguimos en la lucha contra el COVID, en favor, seguirse cuidando. Recuerden que la vacunación solo les ayuda a no tener una gravedad de la enfermedad, pero lo que nos ayuda a no seguir con el contagio son las medidas preventivas. Estamos satisfechas de haber ayudado, colaborado a Ix durante la vacunación de más de 15 mil personas. Muy agradecidas con las personas que vinieron a vacunarse y estamos satisfechas. Misión cumplida, somos Ix. No deje de cuidarse después de vacunarse. Política preventiva, Ix.